El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció este lunes lo que consideró una postura confrontativa de la Unión Europea durante una entrevista telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a pocos días de la reunión del bloque. Detalles a continuación. Otro episodio de tensión entre Rusia y la Unión Europea. El presidente ruso Vladimir Putin calificó el lunes de extrañas las declaraciones del comisario europeo Thierry Breton, quien aseguró que los países del bloque no necesitarán en absoluto la vacuna Sputnik V dado que otros fármacos están homologados. No forzamos a nadie a hacer nada, pero cuando escuchamos tales declaraciones de funcionarios, nos preguntamos qué intereses defienden estas personas, los de las empresas farmacéuticas o los de los ciudadanos de los países europeos. El mandatario dijo que 6,3 millones de personas han recibido la primera dosis del inmunizante y 4,3 millones de ellos también han recibido la segunda. Además aseguró que él se vacunará el martes. Hoy podemos decir con confianza, y la práctica lo confirma indiscutiblemente, que las vacunas rusas son absolutamente fiables y seguras. Más tarde, durante una entrevista telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Putin denunció una postura confrontativa del bloque. Los líderes europeos se reunirán el jueves y el viernes de forma telemática, en una cumbre en la que se podrían aprobar nuevas sanciones contra Moscú. Vladimir Putin indicó que 4,3 millones de rusos habían sido vacunados completamente, una cifra modesta para una población de 146 millones de habitantes. Como siempre ampliamos en nuestras redes sociales esta y otras informaciones. Soy María Santos, Placer Informal. Gracias por ver el video.